aunque parecerían mis cenizas no es así en realidad es mi comida del día de hoy en kioto y miren les voy a enseñar primero aquí creo que esto es como unos chiquitos sabanero yo creo no le haya otra cosa a ver este que es a una sopita un caldito que yo creo que hay que echarle el chilito banheiro al caldito y esta es la cajita de mis cenizas vamos a abrirla a ver que tiene veamos, veamos miren esto viene en tres partes esta primera parte es la carnita después la levantas que parecen como plátanos fritos y ya viene el arroz miren que rico se ve creo que me va a encantar esto ahorita les cuento si me gustó o no dependiendo del sabor extraño raro y muy caro por cierto oigan pues ya terminé de comer como podrán ver mi coquis pues esta tija fue completita de hecho me hizo falta un poquito más un traguito más pero bueno respecto a la comida les debo de decir que miren la sopita ay dios aquí está miren vacío lo único que no me comí fue ese pellejo que sabrá dios que es pero el caldito estaba muy muy rico y le puse lo esta esta cosa amarilla que es como yo creo que es como pips como se llaman pimiento morrón o algo así porque le dio un saborcito rico eh me gustó luego también acá está el té que nos dieron distanfíate por si nos dan el estómago esto es gratuito eh ahora viene la caja de sorpresas verdad la caja de mis cenizas vamos a abrirla la abrimos y resulta que lo que yo pensé que era carne de puerco resultó ser pescado pero un pescado muy raro porque aparte del sabor que tiene que está bastante rico pero es diferente al que conocemos lo hacen como este como a la como le llaman esto a la barbecue entonces tiene un saborcito así agridulce pero está muy muy rico y muy suavecito no me lo acabé todo porque esta parte para mí está como quemada no está quemada pero no sabe así pero está muy rico eh el pescadito y luego en la parte de abajo el arroz miren lo devoré completamente lo devoré este muy rico porque este arroz no tenía tanto mugrero luego a uno le ponen este como hierbas y le ponen este hay unas cosas como aguadas quien sabe que una cosa muy rara este estaba muy muy rico era como arroz prieto con blanco no sé que será pero muy rico así que bueno ya comemos muy rico vale mucho la pena este restaurante que además pues si es carito porque cada yo creo por cada persona se pagan alrededor de 30 o 40 dólares dependiendo lo que pidas pero la verdad es que la atención está súper súper bien súper padre miren el restaurante miren el restaurante miren el restaurante chiquito purosito aparte en un rato se presenta aquí una geisha allá en nuestros cuartos va a dar un curso de cómo tomar el té a ver si vamos hay de aquí todo el cebrero pues bueno lo malo también que no dan este más que una cucharita a tu sopa pero todos lo quieren que lo haga uno con los palillos yo no sé usar los palillos pero bueno vale la pena que vengan a Kioto y coman en este restaurante que está muy 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 rico rico que los palotes besos bye bye y está rico